Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al que hacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Ya entramos al aire, un gustazo, aquí estábamos platicando con Carmen Argueta, miren gente, es que nosotros estamos desde hace media hora aquí platicando en todo lo que Donaldo armaba el paquetazo para el programa, entonces Carmen me estaba contando el trabajo que estaban haciendo y ya les vamos a soplar ahí la información que estábamos hablando. ¿Quién es Carmen? Bueno, aquí está en cabina, en la cabina de ARPAS. Les saludo antes que todo René Domínguez, René Posada y está usted en sintonía de su programa Ventana Ciudadana, un espacio por supuesto para que platiquemos y conozcamos sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios en materia ambiental, salud, educación, niñez y muchas aristas más. Esto sin duda para ir construyendo una sociedad más inclusiva, con menos brechas de desigualdades, más participativas y con un enfoque más de incidencia, que la gente se vaya acostumbrando a exigir derechos porque, como dicen por ahí, los derechos no se los dan regalados los estados, ¿verdad? Sino que se ganan. En realidad así es, así ha sido históricamente. Bueno, dicho esto, agradecerles la sintonía. Estamos a través, por supuesto, de Facebook Live, a través de YouTube y a través de la Radio ARPAS en la 92.1 y ahorita ya voy a presentar también a través de qué otra emisora vamos a estar escuchándonos y nos lo va a decir la compañera Carmen Argueta, que ella es presidenta de Asociación Mangle, una asociación que trabaja en la zona del Bajo Lempa y otras áreas allá por Jiquilisco, Usulután, en la zona norte de Usulután, en la zona sur de Usulután, perdón, en muchos temas que tienen que ver con el rescate y la defensa ambiental, salud y otros temas que ya vamos a abordar. Así que, bueno, yo ya casi ya no voy a hablar porque a partir de ahorita Carmen Argueta nos va a dar el saludo y gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros y nosotras en ARPAS. Gracias por invitarme a ser parte de este programa tan bonito que está la ciudadana y es un gusto realmente estar acá. Eso me encanta, de verdad, compartir lo que como Mangle hacemos y mi nombre es Carmen Argueta, presidenta de Asociación Mangle. para servirle a los que nos ven, a los que nos escuchan y es un gusto. Perfecto. Así que empecemos con la primera pregunta porque es bien importante, Asociación Mangle, se oye como manglares, etcétera, etcétera. Vayamos descubriendo. ¿Qué es Asociación Mangle, Carmen, y cuál es la historia? ¿Cómo surge? Bueno, Asociación Mangle es una asociación sin fines de lucro que trabajamos para el bienestar de las familias de las comunidades del municipio de Jiquilisco y las comunidades aledañas al departamento de Usulután. Como bien lo dice el nombre, Asociación Mangle, porque nosotros somos defensores de nuestros bienes naturales como es el manglar. Excelente. Y ahí sí, casa, porque, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de ir por las zonas donde ustedes trabajan, ¿verdad? Que es en la zona norte de Jiquilisco, es prácticamente, ¿cómo se pudiera decir? Ahí hay bastante, bueno, ¿está la bahía Jiquilisco? Sí, en la bahía Jiquilisco, con tres denominaciones, zona, sector de áreas naturales protegidas, zona natural protegida, perdón, de sitio Ranzar y la reserva de biósfera, tiene esos nombramientos importantes a nivel internacional. ¿Y esa es la protección que ustedes, además de otros proyectos? Eso es lo que a nosotros nos motiva, seguir protegiendo los bienes naturales como son los manglares, las tortugas marinas, también el bien hídrico como es el agua, porque sin el agua no vivimos. Entonces, nuestra asociación realmente tiene una historia grande que contar. Desde que nace nuestra organización, nacemos en un lugar de alta vulnerabilidad y nacemos en el año 95. Nuestro trabajo ha sido con asentamientos que vinieron desde la base social de diferentes bandos, pero también con comunidades repobladas que vinieron del exilio. Durante el conflicto armado. Durante el conflicto armado. Vino gente de Panamá, gente de Honduras, gente de Nicaragua, y se van a asentar a esa zona donde esas tierras pertenecían a los grandes terratenientes en ese sector donde nosotros trabajamos. El vivir en esa zona y el que haya nacido Asociación Mangle tiene una historia, una historia de lucha desde que las poblaciones se llegan a formar sus comunidades, asentamientos desde el 92. Todavía no habíamos firmado los acuerdos de paz cuando nos llegamos a asentar esas comunidades y hacemos frente a la militarización que había en ese sector porque donde nosotros vivimos y trabajamos era la Marina Nacional quien dominaba, quien tenía el control en ese tiempo cuando nosotros llegamos a asentarlos a esa zona. Eso tiene una historia grande el por qué las comunidades nos organizamos y llamamos a este gran movimiento social coordinadora del Bajo Lempa. Es una historia grande que yo creo que podemos llegar quizás un día entero contando qué hicimos al inicio, por qué la lucha de la toma de tierras, por qué las comunidades no teníamos dónde vivir, las familias vienen del norte de Morazán, otras van de la Unión. Estas familias eran familias de madres solteras que en la guerra murieron sus hijos, murieron sus esposos y no tenían cómo poder solventar el problema de tenencia de tierra. Es por lo cual nuestra organización nace en esos años para dar respuesta a la demanda que se tenía en el territorio de los servicios básicos. Todas esas zonas, si lo pensamos, es desde el entrar por el puente, San Marcos Lempa. El territorio nuestro es desde San Marcos Lempa hasta la península de San Juan del Gozo. Todo lo que tiene que ver desde San Juan hasta la punta que es el Icaco, el Tular, todas las comunidades las trabajamos nosotros solo en el Bajo Lempa. Y si nos vamos al sur de Tierra Blanca, trabajamos desde Tierra Blanca hasta Salinas del Potrero, en todo el territorio de margen izquierdo del río Lempa, que es el del municipio de Jictilisco. Con esas comunidades trabajamos, pero no solo nos quedamos en esas comunidades, sino que nos extendemos a trabajar en la parte de la zona alta. Porque lo que se hace en la zona alta, sea bueno o malo, repercute en la zona baja, donde nosotros vivimos, que son las partes más afectadas por todas las correntillas, la basura que lleva las aguas del río Lempa. Esas son las acciones que nosotros tenemos que mitigar en nuestro trabajo que se hace como asociación Mangle. Es un montón que se hace realmente de acciones desde nuestro nacimiento. Interesante, ya que nos ubicamos geográficamente, porque muchos hemos llegado ahí a turistear. Ahí está la isla de Méndez, por la zona esta del río de la Canoa. Y quizás nosotros como personas que vamos en un domingo, quizás nosotros solo vemos lo bonito, lo turístico, pero hay muchos problemas y de eso vamos a hablar y del trabajo que ustedes hacen. Cuéntame entonces los proyectos que ustedes tienen, tanto para el rescate como hay muchas cosas más que ustedes. Bueno, como le decía, el que la asociación Mangle tenga un nombre, asociación Mangle, asociación local Mangle para la mitigación de desastres y desarrollo en el Bajo Lempa, Bahías y Quilisco, que es un nombre bien grande, eso significa con todo lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos desde garantizar la seguridad alimentaria para la comunidad, pero también en la defensa de los derechos fundamentales de la población, como por ejemplo la defensa de la no privatización de la salud, que eso lo hemos venido haciendo. Hemos venido diciendo no a la privatización del agua, aunque ustedes saben que se nos ha sido difícil. Siempre se ha tenido que enfrentar a esa ley, que es una ley que no nos favorece, una ley de recursos hídricos aprobada, pero que esa ley hace a un lado el trabajo que nosotros hemos hecho desde la parte organizativa, pero nosotros venimos trabajando. También en lo que es garantizar el que la gente tenga agua potable, nosotros desde nuestro nacimiento hemos venido trabajando, gestionando para la construcción de sistemas de agua potable en el Bajo Lempa y también en el sur de Tierra Blanca. Hemos apoyado construcción de dos tanques con gran cantidad para captación de agua, pero también nos hemos ido a lo que es a la gestión para la infraestructura básica comunitaria, como son las letrinas, las cocinas mejoradas y la reparación de viviendas y otra, una construcción de viviendas progresivas, porque las familias con las cuales nosotros trabajamos son familias de escasos recursos económicos, numerosas en familia, en hijos, pero en recursos económicos muy pocos. Y eso es nuestra misión de trabajar con esas gentes, con esas familias, pero no nos quedamos solo hasta ahí. Nos vamos a trabajar también en la parte de conservación de nuestros bienes naturales. Bueno, mal llamado recursos, pero al capital así le gusta que lo mencionemos. Pero para nuestras comunidades es un bien que tenemos que defender. Lo que es nuestros bienes naturales, como son los manglares, las tortugas marinas, la conservación de todas las especies, porque es una fuente de ingresos de nuestras familias. Nuestras comunidades, un porcentaje de familias viven de la pesca artesanal, otros viven de la curiliada, otros viven de la punchada. Todos necesitan que haya personas que trabajemos en la conservación, en la protección de estos bienes naturales, porque son la fuente de vida de las familias. Y también nos vamos a trabajar lo que es la parte de la incidencia. No nos quedamos solo haciendo esto, solventamos el problema de vivienda, de letrina, de cocina. No. Nos vamos también a la incidencia. ¿Qué hacemos en el tema de incidencia? Nuestra zona es bastante afectada por la ampliación de los cultivos de la caña. Ustedes saben que eso está de moda en todo el país, pero más en Jiquilisco. Jiquilisco tiene las grandes extensiones de cultivo de caña y nosotros estamos diciendo como movimiento social, como comunidades organizadas en la coordinadora y en Mangle, no más cultivo de caña, que poner barreras que ya nos sigan ampliando, porque la verdad es que no nos genera ningún ingreso económico. Hoy todo es bien mecanizado. Antes era diferente, generaban empleo, no había tanta contaminación como hoy. Hoy realmente los riegos los hacen con avión, con drones, la gran contaminación que hacen. Entonces nosotros incidimos para que ya no sigan esas prácticas, donde se están contaminando los suelos, se están contaminando todo el ambiente y además de eso la salud de las familias, porque hemos enfrentado problemas con nuestras familias que ese tóxico, ese químico, el glifosato, por ejemplo, nosotros estamos en contra de uso de ese agrotóxico, porque es el que según nos está generando a las familias el problema de la insuficiencia renal crónica y que eso se está muriendo familias enteras. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de mi familia. Mi mamá, mi papá murieron de insuficiencia renal. Tengo un hermano que se está hemodializando también. Entonces, ¿qué afectaciones estamos sintiendo las comunidades que vivimos cerca de ese monocultivo de la caña? Todo ese humo, todo ese veneno que llega, esa contaminación de todo eso nos llega a las familias. No tenemos una alternativa a cómo poder resolver ese problema. Por eso es que en nuestra organización nos enmarcamos en la lucha, en decirle a los cañeros ya no más, no más uso de químicos, no más ampliación de la caña y no nos quedamos así. Ponemos también demandas al juzgado ambiental, aunque bien difícil, no nos las son escuchadas. Se quedan porque no les conviene que las comunidades nos organicemos y defendamos nuestros derechos. Porque tenemos que hacerlo, porque nadie más que las comunidades organizadas en las organizaciones en el territorio podamos defender esto que tanto nos ha costado a nosotros. En ese marco, bueno, la mayoría del trabajo que se hace en las zonas bajas de Jiquilisco también tiene que ver bastante con juntas de agua, ¿verdad? Y otros temas que hoy por hoy, digamos, se están ventilando bastante, porque el tema agua hoy por hoy creo que a nivel del país está sobre la mesa. Sí. Y el tema agua involucra, juntas de agua involucra también otros temas ambientales. Correcto. ¿Qué otros proyectitos por ahí se tienen en ese sentido, Carmen? Bueno, nosotros como organización estamos trabajando la parte de producción agrícola, pero con una forma diferente de trabajar, ya no usando agrotóxicos, sino una producción agroecológica. Se trata en que nuestros productoras y productores vayan innovando cada día la producción, que aprendan a elaborar el bocacchi, que aprendan a elaborar todos los insumos orgánicos para que puedan ellos garantizar que lo que están cultivando, que lo que están cosechando es cultivado orgánicamente, saludable. No tienen que comer químicos. Por ejemplo, los hortaliceros, ellos aprenden a preparar todos los pesticidas, pero orgánicos o repelentes orgánicos y abonos. Eso es importante que la población vaya cambiando de esa forma, vaya teniendo esa conciencia que si queremos garantizar una comida saludable, tenemos que decirle no a los agroquímicos, sí al abono orgánico, sí a los repelentes orgánicos. Y para eso se pasa por un proceso de formación, me imagino. Sí, nosotros tenemos una forma de hacerlo. Primero es sensibilizando a la población, a las familias a través de nuestra herramienta, que es la radiomangle. Radiomangle nos ayuda, es algo que no debe faltar. Tiene que ser como el desayuno. Decirle a la gente que aprenda a elaborar sus insumos, que cuide su bolsa. Ya no más contaminación, menos gasto en dinero, porque la materia prima la tenemos en las comunidades. Ahí está el estiércol de ganado, están los zacates, están los frijoles de abono para poder recuperar nuestros suelos. Se les hace esa conciencia. La radio sensibiliza y educa a la población que nos escucha. Porque ahí están los técnicos, los agrónomos, diciendo cada vez cómo se debe hacer, cómo se debe innovar en la parte productiva. Tenemos alrededor de 30 productores y productoras trabajando orgánicamente 100%. Todo lo que producen orgánicamente. Plátanos orgánicos, papayas orgánicas, hortalizas orgánicas. Y también estamos trabajando con el financiamiento de la FIA, un proyecto con mujeres ganaderas. 30 mujeres ganaderas, que también tiene que ser un manejo orgánico, los pastizales. No tiene que ser como lo hacen tradicional, que riegan cualquier veneno para matar el coyolillo, o un zacate que las vacas no lo coman, o las plantas de hojas anchas. Ya no se hace eso. Se tiene que dar un manejo adecuado para que esa leche que van a sacar sea una leche orgánica. No lleve ningún tipo de químico a través de lo que comen las vacas. Son procesos que se llevan. Y aparte de eso, también estamos trabajando con los jóvenes. Los jóvenes también se vinculan con lo que es agua. Los jóvenes están sensibilizando lo que significa tener un agua limpia, tener un agua de calidad. Y que esa agua, no simplemente porque va en un tubo, ya es agua. No, que conozcan que el agua debe de tener, dir filtrada, dir curada, para que esa agua la podamos consumir con toda, con ganas de consumir el agua, no agua contaminada, sino que sepamos lo que estamos tomando. Aparte de trabajar con esos temas con los jóvenes, también se trabajan los temas que tienen que ver con la salud sexual reproductiva. También con los jóvenes a través de las alianzas y las coordinaciones que se tienen con otras organizaciones. Por ejemplo, con el Foro de la Salud, con Funsal Prodese, con Axies y con otras, se trabajan también los temas vinculados al quehacer de la juventud. Hay iniciativas económicas también que les generan a los jóvenes ya no migrar, sino ya tener de dónde agarrar, de cómo estar ocupados. Porque a veces la juventud necesita tener algo para entretenerse. Porque a veces no haya, sí, el celular no, porque el celular lo que hace es que si no saben manejar la tecnología, los arruina, los pierde. Quedan jugando solo en juegos que no les da ningún beneficio. En cambio, estos jóvenes tienen unos, tienen eventos, tienen herramientas para decorar eventos, para preparar eventos a nivel comunitario, a nivel quizás de lo que se les pida. Ellos tienen esa capacidad, tienen esas condiciones porque se les ha equipado con la herramienta principal. Y otro tema que también se trabaja desde nuestra organización, que es el tema con las mujeres. Tenemos una unidad de las mujeres, que ahí tenemos gente con capacidad dirigiendo esa unidad. Y gracias al apoyo que, en Mangle, está la linceada Ada Ortiz y que ella es una muchacha joven con experiencia. Pero no es una tal Ada Linda Ortiz, ahí me va a estar escuchando. Ahí va a estar, ahí va a mandar saludos. Ahí va a estar Adita escuchando lo que yo estoy diciendo también. Lo que tiene de alta lo tiene de trabajadora. Sí, lo que no tiene de estatura lo tiene incapacidades. Ah, sí va. Me va a reclamar nada porque me va a decir, vos ni en la radio me dejas quieto, me va a decir. Ah, sí, le va a decir. Saludos, Adita. Pero sí, es importante el trabajo que hace Ada en coordinación con el Foro de la Salud, con APROXAL. Gracias a ese esfuerzo que se ha podido tener esa coordinación con los proyectos donde las mujeres están recibiendo atención directa. No solamente en el tema de salud, sino también en el tema formativo. Que es importante tener herramientas de defensa para poder defender nuestros derechos como mujeres. Que sabemos de que las mujeres hemos sido las más violentadas en todo lo que tenemos de vida. Desde los principios viene esa violación a los derechos de las mujeres y por lo tanto debemos de cuidarnos y debemos de hacer prevalecer esos derechos que tenemos. Y decirle a los hombres machistas que las mujeres tenemos también valores, que se nos deben respetar tal y como somos. Sin tener excepción de personas, de religiones, de raza, etcétera, etcétera. Porque mucho antes las mujeres por ser de un color eran humilladas, eran maltratadas, marginadas y hasta las mataban. Entonces hoy hacemos valer eso porque tenemos leyes que nos amparan a las mujeres a poder protestar y defender nuestros derechos. Pero eso ha sido una lucha. Eso que nos permitan estar en espacios como este ha sido una lucha. No, los hombres no nos han dado estos espacios porque han querido, sino porque las mujeres nos hemos metido y hemos dicho también podemos las mujeres. Las mujeres no podemos estar solo en la casa. Somos madres, somos esposas, pero también somos mujeres que podemos liderear un ADESCO, podemos liderear un comité, podemos estar en una organización. Y no es algo del otro mundo, podemos, y también las mujeres tenemos esa oportunidad de poder estar en un cargo público cuando antes nos detenían. Pero para eso ha habido un trabajo, ha habido una lucha de mujeres que ofrendaron la vida porque nosotros estemos acá. Y eso nosotros lo reconocemos, que el que nos hayan reconocido estos derechos ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado mucho sacrificio. Y hasta la vida de muchas compañeras que la ofrendaron para que nosotras estemos donde estamos. Nos hemos ganado con esfuerzos, estamos siendo reconocidas. Nos falta mucho todavía porque hay mucha violación de derechos a las mujeres. Bastantes poblaciones, juventudes, mujeres, bueno, ambientes. Hay niños, también hemos trabajado con los centros infantiles, también hemos estado a través de un programa que nos financió Kenoli, apoyando los centros infantiles con material didáctico, con programas a través de la radio. También se ha ayudado a la niñez en algo que se ha podido hacer porque teníamos un proyecto para poder apoyar, pero con esa ley que modificaron ya no la pudimos hacer porque ya los centros infantiles pasan a ser ya propiedad, digamos, de LISNA. Ya las organizaciones no podemos intervenir como lo hacíamos antes. No podíamos llegar, hoy en este tiempo no podemos llegar con un programa, es decir, que vamos a desarrollar esto con los niños, estas charlas, sino que se nos han cerrado esas puertas que teníamos abiertas con los centros infantiles. Para hacer eso hay que sacar un permiso. Y nosotros como organización decimos, no queremos entrar en contradicciones con las autoridades, con el LISNA, con otras autoridades que les compete el trabajo a la niñez, entonces hemos desistido un poco del trabajo con la niñez. ¿Y qué otros proyectos tienen, digamos, porque también tiene que ver con el tema de empoderamiento? Me imagino que las juventudes van ahí en el tema salud, ambientes, género. Es como atraviesa todas las temáticas. Sí, es que el tema con la juventud es transversal, digamos. La juventud está en un programa, está en otro, está siendo formado en diferentes ámbitos a la juventud, porque nosotros decimos que son quienes nos van a sustituir a nosotros, quienes van a quedar cuando nosotros ya no podamos. Y hacen ejercicios de contraloría también, ¿no? Sí, también nuestra organización es parte del Foro Nacional de Salud. Formamos un comité de contraloría social en el municipio de Jiquilisco, que fue ese comité formado en nuestras instalaciones. Allí llegó la gente de Aproxal, la gente del Foro de Salud, para formar, darnos un poco de herramientas de cómo hacer la apertura de los buzones, cómo llegar a los hospitales para aprender y conocer un poco la reforma de salud, que es la que nos dio pie para poder hacer contraloría social. Todo esto que hace Mangle, lo hace con el equipo que usted ya me mencionó, porque fíjese que siento bien feo solo decir saludos a la Ada. ¿Allá anda David? ¿Allá anda Noé? ¿Noé? ¿Quién más? Ah, el Eber, allá anda Eber. El Eber no quiso entrar aquí a la cabina de Arpas. Bueno, no le dijimos la verdad, pero ya lo iba a traer yo. Pero le hubiera dicho a quien lo iba a traer. Donaldo me dijo que no iba a querer. Así que cualquier queja ahí con Donaldo. Sí, yo voy a decir, Donaldo dijo que Eber era muy tímido. Eber era muy tímido, no le gusta. Sí, que no le gusta hablar. ¿Quién más? Quiero ver. Sí, ahí hay un equipo realmente que... Muy comprometido. Un equipo bien empoderado, un equipo bien comprometido con el trabajo de... ¿Qué hace? Pues el equipo técnico, el equipo coordinador de los diferentes componentes, de los diferentes programas, realmente son gente bien dadas al trabajo comunitario. Y tienen un reconocimiento en los territorios, eso es lo mejor. Interesante porque hay gente que viene de la comunidad para trabajar por la comunidad. Claro, porque nosotros venimos desde las comunidades y trabajamos para las comunidades. No trabajamos con gente desconocida, sino que trabajamos con nuestra misma gente. Y que ustedes mismos viven el problema. Sí, nosotros vivimos el problema y somos quienes le debemos dar solución a este problema. Interesante. Bueno, el tema, yo creo que en dos minutos va a costar, porque sí quería hablar un poco del esfuerzo de la radio, ¿verdad? Porque también hay que decir que las radios participativas también tienen un trabajo muy importante en estos temas de concientización. Ya me lo mencionó un poco, pero hagámosle ahí el... La verdad que, como le decía, la radio es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras acciones en todos los ámbitos de la institución. Por lo cual la radio hace una labor importante, porque ellos están en la calle, en la defensa de los derechos, están en las protestas, están en las conferencias, siendo partícipes de esa labor que las radios comunitarias les corresponde, porque ningún otro medio le va a dar cobertura a un evento de incidencia que nosotros hagamos, a un foro donde vamos a hablar, tratar de la ley, por ejemplo, de recurso hídrico. Las radios tradicionales, las radios comerciales, no les interesa el pensar y el sentir de las comunidades. En cambio, nuestras radios comunitarias, sí, porque nacen de ahí, viven y saben el problema que viven las comunidades, las afectaciones, las sienten en carne propia. Interesante, Carmen. ¿Cuánto tiempo tenemos, Donaldo? Que sea para una despedida honorífica. Tenemos ya casi cerrando. Para terminar, los retos que se tienen, Carmen, los retos que ustedes ven, porque en el tema ambiental, el modelo de desarrollo que tenemos es voraz, vamos caminando a la deriva, un cambio climático que cada vez está muchísimo más pronunciado. Vemos los síntomas de un ambiente tan devorado por el modelo de desarrollo, entre otros temas. Sintetícenme ahí los retos que ustedes consideran. Mire, los retos que nosotros tenemos es seguir fortaleciendo la base fundamental que es la organización comunitaria en todos los aspectos, haciendo ese relevo generacional, pero formando este liderazgo. Que tenga conciencia de lo que implica el trabajo a nivel comunitario, lo que implica el andar en un espacio, en otro espacio, y que esa información no me la quede yo, sino que la transmita a mi ADESCO, a mi comité, o en los espacios donde nosotros estamos. El otro reto que se tiene grande, sabiendo que el sistema neoliberal que vivimos o este sistema capitalista a las organizaciones no le somos estorbo, es seguir impulsando este modelo de organización que tenemos, ir fortaleciendo la institucionalidad nuestra, apropiándolo. ¿Qué significa una organización como es Mangle, como son las que trabajan en los territorios? La defensa de los territorios en el tema ambiental por todo el cambio climático es grande. Hay que proteger y conservar todos nuestros recursos, seguir apostándole a la reforestación, la innovación en la parte productiva, porque los cambios climáticos, cuando no hay lluvias hay sequías, ¿qué vamos a hacer? Para que la gente, nuestra familia no pierda los cultivos, para que nuestras familias no pierdan las vacas, no pierdan las aves de corral, ¿qué cosa innovadora vamos a tener que hacer? Son muchos los retos que tenemos en nuestra organización, pero que poco a poco, si no nos hacemos para atrás, creo que lo vamos a lograr. Tal vez yo no vea esos logros que nos proponemos en otros 5 o 10 años, pero las familias se van a sentir que esta lucha no ha sido en vana, que esta lucha ha dado frutos. Son varios retos que se tienen en todos los aspectos, pero lo fundamental es ir buscando esas alianzas, esa coordinación con otras organizaciones que trabajan los temas similares y que compartimos la misma visión de desarrollo de los territorios. Perfecto. Bueno, creo que ya se nos agotó el tiempo, pero agradecerle, Carmen, por haber estado aquí con nosotros y nosotras platicando. Bueno, yo también me siento, bueno, agradecida por este espacio y que yo sé de que este programa muchas gentes lo ven y para nosotros es un orgullo compartir lo que hace nuestra organización humildemente, pero ahí estamos. Bastante trabajo que lo sintetizo en media hora, ¿sí se ha hecho? Un poquito, un poquito de lo que hacemos, pero algo creo que damos a conocer. Excelente. Amigas, amigos, igual a ustedes recordarles el agradecimiento por estar en sintonía de su programa Ventana Ciudadana. Recuerde, todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana vamos a estar platicando sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios. Es muy importante para conocer esos trabajos, para ir reduciendo todas las brechas de desigualdades, para ir construyendo una sociedad más justa, con menos inequidades y más participativa, también más organizada a nivel comunitario y a nivel local. Así que nada, agradecerles y nos vemos a la próxima. Estén pendientes de las redes sociales de ARPAS. Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS. 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 Gracias.